Estos son los talleres que se dictan en el Hogar San Antonio todos los días, de lunes a viernes, en ambos turnos. Y tenemos diferentes talleres como plástica, artesanías, estimulación, juguetería, historia de vidas y juegos recreativos. ¿Esto lo hicieron todos con los abuelos que están internados? Esta actividad se realiza todos los días con los internos del hogar, los cuales se acercan, invitados por los profesores, en algunos casos, y en otros por su propia voluntad, en las cuales ya están acostumbrados a esta altura, porque este es el tercer año de los talleres. No solamente de desarrollar, digamos, sus habilidades motrices, sino también el de socializar entre ellos. Es un espacio donde se encuentran tanto abuelas como abuelos, y entablan amistades, charlas, bailes. ¿Algunos ya tienen el talento incorporado? Sí, sí, hay algunos que ya, algunos que desconocían, que tenían ese talento, pero viniendo a los talleres desarrollaron esa actividad y en algunos casos tenemos verdaderos artistas plásticos.